Yo difiero de ese estudio debido a que el hombre cuando es joven y tiene una pareja mayor, tal como dijo Danielcita, está en su proceso de estar en fiesta, en diversión, en conocer lugares, una etapa de vida de explorar, de andar de fiesta en fiesta, de carne en carne. Después te encuentras como un viejo saltarín. Te vas a ver lo que piensan, lo que dicen y hasta lo que callan ellas. En el gusto de ellas. Bueno amigos, ya estamos de vuelta, sí, pues yo me la sé. Estamos de vuelta en el gusto de las doce, sí ha llegado el momento más esperado de los jueves. El gusto de ellas, ¿verdad que sí, hermano? Sí. Claro, el gusto de ellas. Adelante, chicas. Bueno, como siempre traemos algunos temas que nos causan preguntas inquietantes. Sí. Estuvimos leyendo un informe de la Universidad de Indiana que dice que las mujeres que están casadas o emparejadas con hombres más jóvenes que ellas son mucho más felices y satisfechas. Eso no es cierto. Según el estudio de esta... Le picó al alta de una... Vamos a escuchar, Nyongi. Según el estudio que hizo el psicólogo Justin Lemmiler de esta Universidad de Indiana, dice que las mujeres heterosexuales con 10 años de diferencia en su relación están mucho más satisfechas y comprometidas. Este estudio se basa en un análisis que se hizo a 200 mujeres heterosexuales que se dividió a su vez en tres grupos. Un grupo eran las mujeres que les llevaban 10 años a su pareja, por lo menos. Mira, Shakira. En otro grupo los hombres les llevaban 10 años a ellas y en el otro grupo eran más o menos similares las edades. Pues se descubrió que el grupo de mujeres que eran mayores que sus parejas eran mucho más felices y comprometidas con la relación. Oh, sí. Ellos explican... O sea, las mujeres que eran mayores que el hombre. Que eran mayores que el hombre. Ellos explican que esto se debe a que las mujeres en estas relaciones tienen un poco más de poder. O sea, que ellas pueden permitirse tener un poco más de dominio y esto se debe a la evolución de los últimos años de las mujeres querer ser empoderadas. Y esto las satisface. Además que los jóvenes tienen mucha, según el estudio, mucha más actividad, mucha más energía y las pueden complacer en todo lo que ellas quieran. Yo creo que hay de todo un poco. Porque una mujer que ya tenga, vamos a decir, sus 40 y pico o sus 30 y pico, con uno de 20 y pico, que todavía... Eso no corría nada. No corría nada. Un tipo que lo que está es de flor en flor, floreteando, inmaduro. Con una mujer, por ejemplo, una de 36, uno de 26, una mujer de 36 que ya quiere tener hijos, que ya está centrada, que a lo mejor tiene un buen puesto, que está rumbo a lo 40, están en otras etapas que yo creo que en ese caso, por ejemplo, o sea, como que hay que ver en qué décadas más o menos va la cosa. No podría funcionar, aunque hay de todo. Porque mira, Shakir y Piqué al final se separaron, pero duraron un buen tiempo y él era un carajito cuando ella la conoció 22 versus 32. O sea, y pudieron tener un buen tiempo como familia juntos. Yo difiero de ese estudio debido a que el hombre cuando es joven y tiene una pareja mayor, tal como dijo Danielcita, está en su proceso de estar en fiesta, en diversión, en conocer lugares. Es una etapa de la vida que es válida. Una etapa de vida, de explorar, de andar de fiesta en fiesta, de cara en cara. Después te encuentras un viejo saltarínado. Exacto. Luego, entonces, en esa condición no hay una estabilidad, porque yo lo digo por experiencia propia. Cuando yo estaba en mi prime, en mi veinte y pico, yo lo que andaba en calle. Claro, brulai. En este momento, yo lo que quiero es tranquilidad, hogar, familia. Entonces, es un traguito tranquilo. Ese estudio no se corresponde a la realidad. O sea, no corre a nada. Para ti no corre a nada. Ese estudio no se corresponde a la realidad. Espérate, a lo mejor están refiriéndose también a mujeres que tienen 50 años y se encontraron un tipo de 40. Ahí sí. Ahí está bien. Claro. Bueno, es posible. O mujeres ya que tienen 52, 54, que están con uno de 38. Uno de 42, 44. Claro, buenas. Sí, porque la de 52 está dura todavía. Claro que sí. Daniel, yo tengo un pana que va a comer lo mismo. Él vive con una doñita. Y ella que, ella de la, control, control ultimátum. Pero cuando están en Kiji, van a ver lo que es así. Y la deja, que ella le dice, ¿y tú vas a ir al tibete? ¿Cómo así? No entendí bien. No, no pregunte. La trata bien. No entendí. Y todo el pil que se le va, y la deja golpear. No pregunte. Ya, ya, ya. Ya, más o menos entendí. Ya, ok, ok, ok. Bueno, ahí está. Buenas. Buenas. Y el vinta del cara. Buenas tardes. Hello. El gusto de ellas. Buenas. Señores, la experiencia de estar con un hombre mayor es lo mejor que hay. ¿Qué? ¿Cómo, cómo? Lo dice por experiencia propia. Sí, tuve una relación pasada donde esa persona me llevaba 32 años. ¿Qué? Y me encantaba. A mí me fascinaba cómo ese hombre me trataba, porque él sabía qué hacer con una mujer en todos los sentidos. Eso me lo dejaste. ¿Cómo? Claro. Y el que tengo ahora me lleva 10 y por igual. Ah. O sea, es una tranquilidad, es una gente que te va a dar tormento, de que no, que yo voy a amanecer, de que con los muchachos, nada de eso. ¿Qué edad tenías tú en ese entonces? Mi amor, ¿qué te digo? No, no, dígale la edad. No, 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 dígale la edad. De una relación, de una mujer que tenga 28 y el novio tenga 23, quizás no es la misma cuando una mujer tiene 48, 50, y que el novio tenga 30 y pico, porque ambos tienen experiencia, pero el hombre menor que la mujer, en esa edad en la que se encuentra la mujer, después de los 45 años, el hombre recibe, la mujer recibe del hombre lo que ella quiere. Ah, bueno. Y muchas veces el hombre también, porque las mujeres muy jóvenes también a veces son muy inexpertas. Hay que hablar claro. Claro. En el acto amatorio, ¿no? A eso yo me iba a referir. Cuando tú hablas de una mujer, de una mujer mayor y un hombre menor, la única afinidad que hay en el acto amatorio, en lo demás no hay... No, 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 en lo demás no hay conexión. No, claro, es que el hombre joven no tiene la madurez. No, es que no puedes, mira. Depende de las edades que estamos hablando. Yo siempre he tenido el tema contigo, Ñonguito, de generalizar. Es que a mí me gusta generalizar. Me gusta generalizar. Me gusta generalizar. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, vamos a suponerlo en este caso, no nos vayamos a lo pasional, no nos vayamos a lo pasional, ni nos vayamos al acto de relación hombre-mujer. ¿Usted no se imaginó nunca tener a alguien, un jefe menor que tú? Sí. Porque ese no es el curso de tu trabajar. El curso de tu trabajar es decir, este muchachito va a ser... Pero, ¿qué es lo que usted siempre me dice? No, compadre, que usted es un tipo responsable, es un tipo que... Maduro, que tiene madurez. Entonces, tú no puedes decir, a mí gente menor que yo no tiene experiencia laboral para contratarme a mí. Exacto, depende. ¿Entiende? ¿Entiende? Porque se encuentran excepciones. En este tipo de casos, también hay hombres menores que mujeres que son caballerosos. Sí, claro. Que son amorosos. Y yo no sé si tú sabías, el sinnúmero... O sea, hay un porcentaje grandísimo de hombres que le gustan las mujeres mayores que él por experiencia. Exacto. Hay alguna... La mujer se fija en un hombre menor que ella, primero, por lo sexual. Es por ahí. Por lo sexual. Pero hay mujeres que como ya salieron, por ejemplo, que están divorciadas, que ya tienen su muchacho, o que tienen su muchacho grande. Realizadas, preparadas. Claro, preparadas. No dependen emocionalmente de ningún hombre, pero también necesitan ese momento de ser atendidas. Colágeno, colágeno. Claro, colágeno. Exacto. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Isaac. Aló. Adelante, hermano. Aló. Sí. Dime, Isaac. Te escuchamos, te escuchamos. No, que tenía el baile prendido y tuve que ponerlo en pausa. Déjame. Estoy aquí en el restaurante Perla, en una vista al mar. Ahora no me comemos una suculenta comida, ahora estoy en café. Ya me vi. Muy bien. Buen provecho. Yo voy a decir algo, porque cuando la gente habla, es del 90% de lo que aprendió. Y yo llamé ayer, y yo quiero pedirle permiso al señor Bosch que me corrija. Porque como él es que corrija a los llamantes, a los que llaman, que me corrija, por favor. Sí, porque él ayer le dijo, no, le hablan de disparate. Está bien, yo lo respeto. Y le dijo a mi disparatosa, mi amiga Daniel, le dijo a él, Daniel, tiene una disparatosa, le dijo. Sí, porque... Sigue, sigue. No se acabó. Que se sepa John Charles. Bueno, mira. John Charles. John Charles, Juan Carlos, en inglés, hay una cuestión, yo voy, por ejemplo, ahora para 51 en agosto. Imagínate que yo no tenga mujer, y me caso con una de 20. Se ve bien, ¿verdad? Aguantamos. ¿Qué pasa cuando yo tenga 70 y ella 40? Exacto. Claro. No combina la zona. Hay un problema. Entonces, yo apoyo en parte de Ñonguito cuando dicen que eso no es verdad, que es más feliz. Lo primero es que una mujer, para poder mantener un hombre en 20 años menor que ella, tiene que tener cuarto. Claro que no. Es lo primero. Es que no. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí tú me excusas. Pero los tígeles que yo he conocido que se casan con mujeres mayores, para que le den lo de ellos y que lo mantenga. No, pero si son chapeador. Para chapear. Son chapeador. Ah, perfecto. Es que no oye, al fin y al cabo, eso no va a cuajar. Porque por eso, ese estudio lo hicieron para Latinoamérica, porque en Europa y Estados Unidos no cuadra. Eso no es verdad. O sea, esa mujer tiene una mentalidad de que si tienen 40, tienen que tener un hombre de 40, 41 más o menos, a la par con ella. Pero nunca dije 20, 15 años más joven, pero tú eres loco. Eso llevo un momento con una ridiculez. No, yo estoy de acuerdo contigo en una parte, más no en otra, hermano. Hay cosas que, por ejemplo, ahí sí, que se llevan la diferencia es abismal, que son 30 años. Ahí sí. Y tú dices, bueno, 70 contra 40 es diferente. Es la historia de un amigo, el amigo mío tiene ya 59 años. Y la pareja. Y se consiguió, entonces, él se separó de su mujer, la cual tenía 18 años de casado, se separó de su mujer, pero ellos tenían la misma edad. Se alocó con una jovencita, y entonces, él en su casa, con su pareja, con su pareja anterior, tenía una afinidad, porque en el acto amatorio, en el acto amatorio, era una vez, vamos dormindo, y con la otra, era, y ya. Entonces, él decía, yo tengo que volver para atrás, porque ahí yo soy Superman. Exacto. Aquí yo soy la critonita. ¿No me entiendes? Entonces, en muchas cosas, no son afines, y para el hombre, es más difícil ser el mayor, en una relación así. Claro, porque tú estás peleando fuera de tu peso. Claro que estás peleando. Cuando eso son muchos años, sí. Claro. Yo también estoy de acuerdo con Isaac, en una cosa, y en desacuerdo con otra. Vamos a ver. A mí 15, 16 años todavía, 14, hasta 10 años, de 10 a 15, es aceptable, claro. Yo, en lo único que estoy de acuerdo con Isaac, es que acaba de comer, y en desacuerdo con todo lo que dice. Buena. Lo comiste con Yuca. Daniel, dígame. El tema está perfecto, mira, hay una movie, para cuando te digas, se meto tuyo también, eso de movie, se llama Five to Seven. Es una movie que, en Francia, y de 5 a 7, el marido deja a la mujer que se junte con un chamaquito. No voy a decir nada. Vean, la tremenda película. Ah, ya. ¿Cómo se llama? Para anotarlo en el segmento de más allá de Netflix. Buenas. Five to Seven. Yo creo que me la recomendó. Buenas tardes, Juan Carlos. Soy yo. Ey, hermano, ¿cómo estás? ¿Puedo opinar del tema? Claro que sí, este programa es suyo. No se deje, no se deje, me juli. Te voy a decir mi opinión. Sí. Te voy a decir mi opinión acerca del tema. A piele, no es mentira. Yo andaba por Unicity, me encontré con un señor sabadoreño. Estaba buscando trabajo, no, tú no tienes que escanearlo. Y así, bueno, déjame, déjame vivir a punto. Y me enseñó una foto, él tiene 73 años, y me dice, me enseñó una foto de una niña de seis meses, que esa es su hija. Y digo, pues espérate, ¿cómo es que tú vas? Y yo, no, yo como mucho marisco. Y yo, yo como mucho marisco. eso porque me sube el ácido úrico. Y yo lo dejé con su felicidad, pero seguro que eso fue una, como una niña de España, y me enseñó la foto, igualito a él. Pero eso seguro que fue una, vamos a decir, capiadora. Y ese que es eso, y feliz. Un señor muy, muy qué sé yo qué. 63 o 73. Otra cosa, otra cosa, yo le llevo a mi esposa 15 años. Ah, bien ahí, ¿saltacuna? 15 años. Vamos a cumplir, como te dije, antes de tu cumpleaños, 38 años casados. Yo tengo un primo, que tuvo un hijo, a los 15 años. Oye bien. Y ahora después, se fue para la República Dominicana, y la mujer, es más vieja que él, y la adora. Ahora bien, hay una cosa también, yo no sé si usted menciona anteriormente, que yo conocí a una señora, que trabaja en el ISAE, reciclosa, rica, y me dice, mira, tengo un hombre, yo pensaba que ella tenía, le llevaba, qué sé yo cuántos años, al compañero. Sígueme contando. Y dice, que el hombre tiene 75 años, y ella está feliz con él. Qué bueno. Pero hay una cosa también, que hay que comprender. Sí, sí. Una cosa, es tener sexo, y otra cosa, es hacerle al amor. Así es. ¿Tú me entiendes? No es la verdad. Hay hombres que vienen ya, que se meten en la briaga, y, y, la mujer hay que, hay que tucar, hay que tener paciencia. Gracias, hermano. no quiero violar las reglas, pero hay que empezar por, hay que empezar por los pies, subir, no brincar. José Luis Maricurita. Muchísimas gracias, hermano. Gracias por su llamado. Buenas. Buenas tardes. Sí, Juan Carlos. Ey. Yo quiero que tú me saques de una duda, porque tú lees mucho. Ajá. Y amante, ¿es correcto? No, señor, usted sabe que no. Le dijeron la palabra, la dejé pasar por alto, porque no puedo hacer una corrección. Es una palabra. No, yo te he visto correír, me corrí, Cuando le he correír. Ah, ya, bueno. Lo que pasa es que yo tengo mi duda, y usted te preguntó a ti. Ah, no, 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 pero no es correcto. En el, en el, en el almanaque chino, oye. Eh, buenas. Juan Carlos, tú tienes tres candidatos, pasé un poca, y Zahar que llamó, y el otro, 40 y 20 la más funciona en la canción de José José. Eso que hicieron ese estudio, se fumaba un vape. Y sin embargo, yo difiero del tema. ¿Por qué? Perdón, me tengo que sentar un segundito. Me difiero del tema. ¿Por qué? Si tú te vas a la realidad, por lo menos de el círculo que me rodea. Ok. Las mujeres jóvenes, son más felices con hombres, que le lleven experiencia, le lleven cierta edad, y si pueden sostenerla, ¿no? También son felices. Pues son chapeadoras. El jovencito, lo único que está dando de pena. Qué malo. El jovencito, lo único que está dando de pena. Después no aporta nada. No. No aporta nada. Muchachos jóvenes, cuando vienen a ver a una mujer, por ejemplo, y a una mujer que lo que busca es encaminar su vida, ¿no? Sí. Encaminar su vida, atada de la mano de un buen compañero, se encuentra con un muchachito que lo que anda es gatando gas en la calle, quemando gasolina, vamos para allí, rututeándola, no puede ser feliz. Bueno. Ahí está, el gusto de ellas, chicas. Vamos a darle un aplauso. El cual, Nionguito, no estuvo de acuerdo. No me compenso. Nionguito, hay diferentes versiones de eso. Es lo que pasa que le picó cerca. Fly, fly. El gusto. El gusto de las doce.